Tu sabes se convierte en un fue como fuente inagotable que no deja de llorar tu corazón muy ensangrentado por heridas dolorosas que no dejan de sangrar mas Jesús está aquí para tu sanidad Él es el bálsamo de Dios el bálsamo de Dios el bálsamo de Dios el bálsamo de Dios quiere tu vida hoy sana el bálsamo de Dios el bálsamo el bálsamo de Dios el bálsamo de Dios quiere tu vida restaurar los errores del pasado te atornen por errores cometidos por errores cometidos que no quieres recordar influencias que no te dejan tranquilo tranquila son fuerzas tenebrosas tenebrosas que te quitan la paz mas Jesús está aquí para tu sanidad Él es el bálsamo de Dios el bálsamo de Dios el bálsamo de Dios el bálsamo de Dios quiere tu vida hoy sana restaurar el bálsamo de Dios el bálsamo de Dios el bálsamo de Dios quiere tu vida restaurar Jesús el bálsamo de Dios el bálsamo de Dios el bálsamo de Dios es de tu vida restaurar de llevarte a tu estado original cuando ese bálsamo es aplicado en ti ya verás que tendrás un final feliz cuando ese bálsamo es aplicado en ti ya verás que tendrás un final feliz el bálsamo de Dios el bálsamo de Dios el bálsamo de Dios quiere tu vida hoy sana el bálsamo de Dios el bálsamo de Dios el bálsamo de Dios quiere tu vida hoy sana Jesús el bálsamo de Dios Jesús el bálsamo de Dios Jesús el bálsamo de Dios el bálsamo el bálsamo de Dios el bálsamo de Dios